Ok mi gente, bienvenidos de nuevo al canal. La película recomendada esta semana es Palau. Esta es la inspiradora historia de uno de los líderes de fe más influyentes del mundo. Después de que su padre falleciera y con tan solo 10 años, la vida de Luis Palau y la de su familia cambiaron para siempre. Pocos años después de la muerte de su padre, Luis, sus hermanos y su madre quedaron casi en condición de indigencia. En los años siguientes, Luis dedica su vida a Dios, a comenzar a predicar, lanza un programa de radio y finalmente es invitado a los Estados Unidos para estudiar y convertirse en misionero. Luis aprende a mantenerse firme en los planes que Dios tiene para él mientras se enfrenta con serias amenazas a su seguridad al evangelizar en América Latina en medio de un violento caos político. Esta es la historia real de un hombre que nació en un pequeño pueblo de Argentina, dedicó toda su vida a la obra del Señor y se embarcó en un viaje increíble, convirtiéndose en uno de los más grandes evangelistas de la historia. El legado de Luis Palau y lo que Dios puede hacer con un corazón dispuesto servirá de inspiración para muchos por generaciones. Ok mi gente, eso es todo. Suscríbanse al canal, compartan los videos, denle like, comenten, no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que cada vez que suba los videos puedas verlos. Gracias por ver el video.